Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra miniserie La Razón. Hoy estaremos contando la historia detrás de nuestra canción Mueve su Manto. Dios me dio la oportunidad de escribir esta canción en el momento más difícil de nuestras vidas, tanto mía como de mi familia. Fue el momento específico en donde un profeta le dijo a mi madre que se preparara, que Dios se iba a llevar a mi hermano y que se despidiera de él. Esta situación vino como consecuencia de todos los años que mi hermano estuvo apartado de los caminos de Dios haciendo su propia voluntad. Mi hermano y yo somos bien unidos y cuando recibí esta noticia fue como si mi mundo se hubiese derrumbado. Y comencé a decirle a Dios, Dios por favor no te lo lleves, permite que yo pueda darle más abrazos y decirle cuánto lo amo. Pero tenía que entender que eso era una forma egoísta de pensar, ya que vinimos a este mundo a alcanzar la salvación haciendo el propósito de Dios. Y yo no podía pedirle a Dios que le extendiera los días de vida si eso podía poner en riesgo su propósito de vida y su oportunidad de ganar la salvación. Así que cambié mi oración y comencé a decirle a Dios, Dios si te lo vas a llevar, llévatelo y si te lo vas a llevar, hazlo mañana, pero hazlo el día que él esté preparado para ganarse la salvación. Permite, dale la oportunidad de que él pueda cumplir su propósito, el cual fue la razón de su creación, que él pueda cumplir con ese propósito y de esa forma yo pueda estar en paz. Y esta fue la base de la siguiente frase. Cuando recibimos noticias como estas y pensamos que no hay solución, es cuando la siguiente frase cobra vida. A pesar de que nos despedimos de mi hermano como Dios había dicho, mi madre junto a mi padre, a mi familia y a la iglesia, se aferraron de aquella promesa que Dios había dicho cuando mi hermano era pequeño, que mi hermano sería pastor de ovejas. Luego de esto comenzamos una campaña en donde tomamos como versículo favorito aquel que dice en Isaías, el enemigo vendrá como río, pero Dios levantará bandera a nuestro favor, siendo esta la base del precoro. Que desde el suelo bandera levantarás. Mi madre hizo como la mujer del flujo de sangre, que a pesar de que todo el mundo pensaba que era imposible una solución a su enfermedad y era imposible su milagro, ella tuvo la valentía de ir en pos del Mesías a tocar el borde de su manto por su milagro. Esta es parte de la inspiración del coro de esta canción. Mueve su manto, mueve su manto, mueve su manto, no desmayes hasta ver tu vía caer, mueve su manto. Para todos aquellos que se están preguntando qué pasó con mi hermano, para gloria y honra de Dios y por su misericordia, Dios le extendió los días de vida a mi hermano, escuchando mis oraciones y las peticiones de nuestra familia y nuestra iglesia. Él ya terminó sus estudios para el pastorado y está listo para ejercerlo en el perfecto tiempo de Dios. Para todos aquellos que estén a punto de darse por vencidos, activen su fe, orando y ayunando, para que puedan tocar el corazón del Mesías y provocar su milagro tal y como hizo esta mujer del flujo de sangre, tal y como lo hicimos nosotros, al no descansar hasta lograr que Dios contestara nuestras peticiones. Y repite con nosotros una y otra vez el puente de esta canción. Él no te abandonará, tus fuerzas renovarán, su diestra te sostendrá, sus promesas cumplirá. Tu milagro llegará, sus alas descubrirá, las cadenas romperá. Recuerden mantenerse conectados con nosotros para que vean los próximos episodios de nuestra miniserie La Razón. Manténgase conectados en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube. Bendiciones.